...teorológica para que lo tomen en cuenta en esta semana que va iniciando. Esta jornada si va a salir a trabajar, si tiene planes muy temprano, hay que tener precaución y es que se ha reportado lluvia durante la noche en algunos sectores de nuestra entidad y con fuerza acompañada de actividad eléctrica, lo cual ha generado inundaciones, encharcamientos, sobre todo en zonas bajas, para que tenga mucha precaución, sobre todo a la hora de manejar. Estas condiciones se mantienen para esta semana que va iniciando. Las nubes incrementan, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, hacia el sur y en el centro. Todo esto debido a un canal de baja presión y a una nueva onda tropical, la número 16, que desde el sur de la península de Yucatán continúa desplazándose y mantiene precipitaciones con fuerza para este lunes, martes, sobre todo aquí en nuestra entidad, en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, precipitaciones, chubascos, durante la noche o primeras horas del día. Recuerde cargar con un paraguas impermeable, si tiene actividades al aire libre hay que tomarlo a consideración y es que como es habitual en esta época del año, continúa el temporal de precipitaciones. Aquí en la Perla Tapatía para este inicio de semana amanecimos con 16 grados, lluvia ocasional temprano, parcialmente soleado, la máxima alcanza hasta 30 grados, un ambiente cálido, caluroso, parcialmente soleado con chubasco ocasional y por la noche el potencial de lluvia incrementa, se mantiene en un 70%, esto quiere decir chubasco, tormenta eléctrica para que tome sus precauciones. Martes, miércoles y jueves, los próximos tres días las condiciones similares a como las hemos estado experimentando, lluvia con fuerza, 16 la mínima, la máxima entre 24 a 25 grados, un ambiente más cálido y el cielo parcialmente nublado. En otros puntos de la región no hay cambios, en Aguascalientes, León, Tepatitlán, el potencial de lluvia se mantiene activo hasta en un 50%, el cielo parcialmente soleado, la máxima alcanza hasta 26 grados, un descenso de las temperaturas a comparación de la semana anterior, un ambiente mucho más cálido, menores a 30 grados, a excepción de Colima que se mantiene con este ambiente brumoso, el cielo parcialmente soleado con chubasco ocasional. Y en Puerto Vallarta las precipitaciones quedan descartadas al menos para este inicio de semana, parcialmente soleado con chubasco ocasional, 50% martes y miércoles y a pesar de eso la temperatura se mantiene cálida, calurosa, así que durante la tarde y sobre todo si realiza actividades al aire libre hay que continuar aplicando bloqueador solar y por la noche mucha atención con las inundaciones y estas precipitaciones que se van a seguir reportando. Hasta aquí la información de pronóstica del tiempo, que sigan teniendo excelente inicio de semana y continuamos con más información aquí en Telediario Matutín.